Esto es Watch Your Style. Hoy voy a reseñar la colección de relojes de otro famoso. No es un siempre aficionado al estilo de vida de los coleccionistas. Estamos hablando de Sylvester Stallone. La colección de Rocky es bastante extensa. Stallone se ha dedicado a esto durante años. Obviamente, es admirador de todas las marcas, pero una de las que más pasiones le genera es la famada Panerai. No sé si ustedes están al tanto, pero Stallone es una de las personas que contribuyeron a que Panerai sea lo que es. Hubo una época en que el Panerai se acercaba más a una marca de boutique, pero él contribuyó a lo que sea más comercial. Creó altas expectativas alrededor de la marca. Tienen tantos Panerai que no puedo ni nombrarlos, pero arcan desde el Slyteca hasta un Bronzo. Y llegan hasta el Radiomire Giziano de 60 milímetros. Esta locura de reloj que además es enorme. En cuanto a rolex, Sylvester Stallone tiene casi todos los modelos clave. Es más, debería competir con Ellen de Géneres para ver quién de los dos tiene más relojes rolex. Tiene casi todos los GMT que puedes imaginar. Absolutamente todos los submariners y además todos los de tona que existen en el mercado. Pero uno de los relojes más destacados de toda su colección es el submariner de acero inoxidable que compró cuando llegó a Hollywood. Tiene también un submariner de oro de Tiffany. Preferencia uno seis cero ocho, con dial de pezón. Es realmente increíble. Una verdadera joya. No hay duda, es un reloj espectacular. Así tiene el brazalete destruido. ¿A quién le importa? Es un reloj muy especial para él. Además tiene algunos GMT en oro blanco. Uno es la variación Saroo, que está entre mis favoritas. También tiene las versiones con diamantes y con piedras negras. Algo que llamó mi atención en la colección de Rocky, es que le gustan los diamantes. No nos olvidemos del submariner LV, porque por supuesto, tiene casi todos los importantes. Además tiene el Nildaus. Le encantan los Dipsy. Él asegura que el Dips, sí es uno de sus modelos favoritos. Y también tiene el Yacht Máster de oro rosa, con correa de goma. Es un lindo reloj. Tiene casi todos los Daytona. Uno de oro con el dial de diamantes negros. Además tiene un peso pesado. El Daytona Platinum con diamantes encrustados en todo el dial. Y bisel de baguette. Ese reloj sí que es cosa seria. Y no nos olvidemos del Plain Jame Platinum de Daytona. Otra maravilla de su colección es el increíble Blackout Concepts de Daytona, que viene en pvd de color negro. Y tiene todos los Day-Date. Háganme caso, la colección de Rocky es extensa. Tiene un poco de todo. Estoy seguro de que tiene relojes, con los que no lo hemos visto en público. Pero no sé si es solo un acaparador, o simplemente le encanta la marca, porque tiene todos los Rolex de la A la Z. También tiene un RM treinta y dos, que usó en la última película de The Expendables. Y además otra joya, el espectacular RM cincuenta y dos, el que tiene la calavera. Algo que además ha notado en Sylvester Stallone. Y es que le encantan todos los diseños que tienen calaveras. También tiene un Diego Banco, que tiene una calavera en el medio. No sé bien por qué, pero le encantan las calaveras. Le gustan los relojes grandes, los diamantes y las calaveras. Ahora los Patek Philippe. También le encantan los Patek. Tiene el cincuenta y nueve ochenta, tanto en rosa como en acero. Y un cincuenta y uno sesenta y siete en rosa. Eso sí, el mejor modelo de esta colección sería el cincuenta y nueve setenta y seis, cuadragésimo aniversario. No conozco a nadie que no le guste ese reloj. Y, como vemos, a Rocky le gustan los relojes grandes. Es probable que tenga algunos Patek, de alto vuelo escondidos en casa. Pero nadie los ha visto realmente, o al menos yo no he podido comprobarlo en mi búsqueda en Internet. También es fan de los Internasional Watch Company. Lo cual es natural debido a las características de estos relojes. Pero una cosa que no consigo entender es porque Stallone es muy aficionado a los AP. El único AP con el que pude capturarlo durante toda mi investigación fue un lindo AP, o el estar de oro rosa que le regaló nada menos que su amigo Arnaut Schwarzenegger. No está entre mis favoritos, pero es un cuarenta y ocho milímetros. Y otra vez volvemos al tamaño. A Stallone encantan los relojes grandes y vistosos. Aún así, no sé por qué no tiene más relojes AP. Es algo que siempre me pregunto. A mí me encanta AP, pero parece que a él no tanto. A la hora de calificar la colección de relojes de Rocky, honestamente le daría un buen ocho. Tal vez algunos de ustedes no van a estar de acuerdo, porque no tiene ejemplares raros y los entiendo, pero el tamaño de su colección es algo a tener muy en cuenta. Así como el tiempo que le ha dedicado. Tiene muchos relojes entre los Panerai y los Rolex. Tiene muchísimos de ellos. Lo sí que le daría un ocho sólido. Es que además tiene ese fantástico RM cincuenta y dos. Es una pieza tan increíble que eleva su colección a un nivel superior. Estoy seguro de que tiene más relojes que no hemos visto. Stallone es un auténtico coleccionista. Que no les quepa ninguna duda, Rocky tiene muchos relojes y siempre ha tenido relojes. Así que no te olvides de comentar a continuación. Dime qué piensas de la colección de relojes de Silvester Stallone. Dime si crees que se merece un ocho o quizás más. Y si te gustó el video, dale me gusta. Compártelo y suscríbete a mi canal. Mi nombre es Eric Watch Your Style. Gracias por ver el video.